Hoy queremos hablar de un tema muy importante a propósito, el día de ayer el secretario de educación superior Alejandro Rivadeneira anunció que se elimina el acceso a la educación, el examen del acceso a la educación superior y muchos tienen esa duda, ¿qué pasa? ¿ya no se va a dar ese examen? ¿entonces qué examen se va a dar o cómo se va a ingresar? ¿cómo será este proceso? Tenemos a Andrés que nos va a explicar un poquito este tema, cuéntanos Andrés en qué consiste la eliminación de este examen. Es importante comprender que el examen siempre ha habido, con diferentes nombres, pero siempre hubo este examen de ingreso, porque antes hacían filas para poder ingresar a la universidad, obtener un cupo, personas un poco mayores a nosotros, entre 30 o 40 años, pueden recordar cómo se obtenía un cupo en la universidad, indiscutiblemente la universidad que sea. Hoy por hoy, bueno, se cambió el examen, hubo serie de procesos, hubo el ser bachiller, el SNNA, ahora denominado EAES, un examen nuevo con diferentes modalidades. Ahora le van a cambiar el nombre y a seguir tomando un examen más un test vocacional. O sea, el examen no se elimina, es más, considero que hay una rectificación de una propuesta que hizo el presidente Guillermo Lazo, de eliminar la SNSID, pero cae en cuenta que el problema no es el examen. El problema son los cupos que ofertan las universidades, sean públicas o privadas, en diferentes carreras. Entonces, queda claro que este examen del SNSID, que así se llamaba en un momento, va a seguir. O sea, eso que te tomaban de abstracto, de matemático, va a estar ahí todavía. O sea, no es que se va a eliminar. Solamente aumentan lo de conocimientos, que me parece ver, de aptitudes y habilidades que mencionaban hoy día. Es importante destacar esa parte que el secretario justamente denotaba que va a haber un cambio denominado el examen ahora transformar, un cambio dentro de vocación superior, el cual va a destacar las habilidades aumentando el test vocacional para ver la dirección. No, porque muchos queremos ser doctores, pero no somos buenos para ser doctores. Somos buenos para ser economistas, para ser periodistas, para ser ingenieros comerciales. Entonces, este test va a ayudar a que los estudiantes de tercer año de bachillerato puedan tomar una mejor decisión respecto a su elección de carrera universitaria, de su profesión como tal. Ahora, la fase es la misma. Inscripción, postulación y aceptación de cupos. ¿Esta aceptación de cupos viene por parte de las universidades o vendría desde otra institución? A ver, ningún ente ni la Cenecit es la que te acepta el cupo. En este caso, la universidad lo que hace es, eso es muy claro ejemplificar, como parte del Consejo Universitario, que es el organismo máximo colegiado, muy superior a la Federación de Estudiantes Universitarios, nosotros asignamos cupos de acuerdo a nuestra capacidad de estructura. Hoy por hoy estamos en una virtualidad. Podemos asignar 200, 300 cupos, pero cuando volvamos a la presencialidad va a haber un inconveniente, no va a haber cama para tanta gente, no va a haber aulas para tanta gente, debido a que nosotros contamos con una estructura física donde pedagógicamente es recomendado 35 estudiantes. Muchas veces se colocaban de 40 a 45, es antipedagógico, porque no hay la enseñanza adecuada, pero las universidades seguían ofertando cupos para aumentar su presupuesto y así poder equiparar o acoger a los estudiantes que venían ya de tercero de bachillerato. Recuerda también que hay estudiantes que por A o B motivo pierden un cupo, pierden en este caso una materia y ellos vuelven a ser parte del primer semestre y eso dificulta a las universidades también a su vez asignar mayor número de cupos. Ahora tú como representante estudiantil ves como positivo o como negativo estos nuevos lineamientos que toma este nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Es un cambio bastante radical, como digo no está enfocado en el problema real que tienen las universidades, pero simplemente va a cambiar la modalidad, va a estructurar, va a aumentar un proceso nuevo como es el test vocacional y es muy pronto para esperar los resultados. Nosotros podemos tener las perspectivas positivas respecto a las intenciones que tenga el nuevo gobierno con las universidades, pero mientras no se aumente el presupuesto a las universidades de educación superior, institutos, vamos a llegar a lo mismo. Un claro ejemplo de esto es el aparataje público de salud que cuando se implementó el IES, ahora las citas demoran más. ¿Por qué? Respectivamente porque aumentó la demanda. Entonces tú tienes una gran demanda para los mismos operantes. Esto va a seguir siendo un problema mientras no se aumente la estructura de las universidades y no sofoquemos las carreras como estudiantes, que si nuestro papá fue doctor, nuestro abuelito fue doctor, también ser doctor. Podemos optar por carreras de tercer nivel diferentes de acuerdo a nuestras habilidades. Yo creo que ese enfoque de habilidades es un plus que le dan muy positivo, en este caso el secretario de la Cenecit, para implementar una guía al estudiante. Es todo que muchos estudiantes tenían esa esperanza de que decían, bueno, ahora ya sacan el examen del Cenecit, que es como se esperaba, ¿no? Algunos esperaban y nosotros podemos entrar y podemos elegir lo que nosotros queremos. Entonces esa es la ilusión que tenían algunos y eso es importante ahora aclarar, ¿no? Y tú sabes muy bien, Andrés, que hace años el que tenía padrino se bautizaba dentro de las instituciones. Correcto. Eso se trata de evitar con los exámenes a nivel nacional, ya que tú no acudas a la universidad para que tú no tengas un contacto directo con quienes promocionan los cupos o quienes dan los cupos, sino más bien que esto se hace mediante un sistema. Tú subes los cupos que tienes disponibles de acuerdo a tu disponibilidad de cada universidad y de ahí, por ende, van aceptando los estudiantes. Ojo, nunca se ha dado un cupo obligadamente a porque tú tienes la opción a rechazar. Eso también hay que aclararlo. No tienes la opción de decir, ah, no, yo me voy, es que me obligaron a ir. No, tú eliges la ciudad, eliges la universidad y eliges la carrera. Pero de acuerdo a tu puntaje, de acuerdo al puntaje que tú obtengas. Es por eso que es el cambio radical que se estaba dando. Y los jóvenes asumimos de una manera errónea el examen. Siempre ha existido el examen, vuelvo a recalcar, pero ahora se lo hace de una manera diferente donde tú no tienes apadrinaje.